Compañeros, me he metido en un lío muy gordo. Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, no es una broma, la verdad es que me he metido en un buen lío y un lío bastante gordo, pero bueno, quiero comentarlo y quiero hablar con vosotros y transmitiros toda la ilusión que tengo por esto. Llevo ya mucho tiempo peleando muchísimo por este proyecto y aunque hasta ahora no os he dicho nada, realmente ha habido muchísimo trabajo detrás, con muchos días malos, muchos días muy malos, algunos días buenos, pero finalmente es oficial, finalmente abrimos el centro Power Explosive en pleno centro de Madrid. Y bueno, quiero que sepáis que sois los primeros en ver este sitio y sois los primeros en ver cómo avanza todo este proyecto. ¿Qué me gustaría hacer a partir de ahora? Me gustaría muchísimo que de ahora en adelante, todas las semanas hiciera por lo menos un vídeo en el cual os enseñe cómo va avanzando todo este proyecto. ¿Por qué? Pues porque básicamente creo que cuando realmente lleguemos a abril, que será por mayo o por junio, merecerá la pena ver cómo ha avanzado toda la situación y merecerá mucho la pena ver los pasos que se han ido dando para poder hacer todo esto. Así que bueno, os voy a enseñar todo esto con toda la ilusión del mundo y con la ilusión de estar cumpliendo realmente un sueño y me siento muy agradecido por estar junto a vosotros haciéndolo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, esto que veis básicamente es la recepción. En esta recepción tendremos una tienda de HSN, tendremos el típico torno por aquí en el cual podemos acceder al centro. Hay unas escaleras que van hacia abajo, son tres plantas. Y ahora mismo lo veis pues bastante bonito. Realmente todo esto hay que derrumbarlo, hay que tirarlo abajo y hay que empezar de nuevo. Porque hay que hacer antisonido, antivibración, remodelar todo, en fin, hay que hacer bastante curro. Bueno, si os parece, vamos arriba. Os voy a enseñar todo para que lo vayáis viendo. Y bueno, esto es una panorámica, digamos, de lo que sería la recepción. Es bastante grande y como digo, pues tenemos tres plantas. Está por ahí en eco. En eco, saluda si quieres. Opa, en eco. En eco y aguas. Bueno. Vale, pues vamos para arriba. Bueno, en primer lugar comentar que en este espacio, una vez hemos pasado las escaleras, seguramente, pues me gustaría poner una sala de fisioterapia o algo así. Vale, es un centro que pretendo que sea de entrenamiento personal, de alto rendimiento, de fuerza, powerlifting, por supuesto también para estética, fisioterapia, bueno, formación. Tenemos muchas ganas y muchos proyectos que podemos hacer aquí dentro. Vale, pero bueno, pues realmente todavía no está marcado porque empezamos ahora la obra, pues os iré desvelando y os iré comentando poco a poco a medida que pasan las semanas. Como he dicho, con un vídeo cada semana en el que vayamos viendo el proceso. Y bueno, pues básicamente me encantaría que vosotros fuerais partícipes de este proceso. Me encantaría que realmente nos ayudárais a la hora de configurar este sitio. Por ejemplo, ¿qué os parece si, yo que sé, en esta pared que tengo aquí, hacemos un sorteo y las 10 frases que más molen, pues las ponemos? Yo que sé, son cosas que día a día y semana a semana vamos a poder ir viendo sin ninguna duda. Bueno, en este pasillo muy posiblemente pongamos los vestuarios, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo, como podéis ver, hay una barra porque hemos estado haciendo pruebas de sonido, de vibración, en fin. Realmente montar un centro y un sitio como este es muy complicado a nivel de leyes, de arquitectos, es muy difícil. Sobre todo yo que no tengo experiencia, ya os digo que me ha llevado un montón de trabajo y por eso pues la ilusión es máxima. Y bueno, vamos a seguir avanzando y os voy a enseñar uno de los sitios más molones. Mira, ahí está Cano, haciendo planos. Y bueno, pues este sitio, esta sala, que tendrá unos 90 metros cuadrados, tenemos dos más, ahora os las voy a enseñar. Pues es un sitio en el que se me ponen los pelos de punta, pero os imagináis aquí a todo el mundo haciendo peso muerto, pesado, sentadilla pesada, press banca. ¡Buah! Puede ser realmente increíble. Bueno, como veis, el local está muy bien iluminado, de hecho ahora mismo no hay ninguna luz encendida. Y bueno, pues tenemos bastantes ventanas. Pero lo mejor de todo es que esta sala que os acabo de enseñar, no es ni la única ni la más grande. Fijaos que es bastante grande. Bueno, bastante no, es que es muy grande. Bien, tenemos otra sala aquí, que principalmente dejaremos pues igualmente para trabajar pesado, para entrenamiento personal, fisioterapia, en fin. Muchísimas cosas que se pueden plantear. Y bueno, os voy a enseñar también otra sala que queda, para que la veáis. Y es esta sala. Bueno, voy a hacer el recorrido hacia el lado contrario para que lo veáis de nuevo. Y os voy a enseñar una de mis zonas favoritas dentro de este local y dentro de este centro. Y es la sala de abajo, en la que va a ser la cueva para realmente trabajar pesado, incluso trabajar powerlifting. Bueno, vamos a hacer de nuevo... Un saludo, ¿no? ¡Buah, equipo! ¿Qué opinas al respecto, Neko? Pues que es increíble. O sea, yo no me imaginaba esto y en cuanto he entrado aquí he flipado completamente. Es la leche. Cumpliendo el sueño. Fisioterapia, entrenamiento, nutrición, todo en un mismo sitio va a ser la bomba, la verdad. Llevamos muchísimo tiempo luchando por este sueño y ahora este sueño por fin se ha hecho realidad. Así que os esperamos. Estamos en pleno centro de Madrid, pero todavía no vamos a desvelar dónde estamos exactamente. Podréis dejar en los comentarios dónde pensáis que estamos, pero ya os digo que es una zona muy, muy céntrica. Y vamos a la parte de abajo, que como digo, es una pasada. Eso sí que es una cueva, pero cueva, cueva. Vamos en las escaleras. Bueno, la cueva. Un sitio dedicado exclusivamente a que podamos tirar muy pesado. Estos son baños, pero bueno, la idea es tirarlos abajo y ganar este espacio, que son unos 70 metros cuadrados, pues para eso. Para enseñar aquí el equipo de powerlifting, para poder llenarlo de jaulas, de tarimas, en fin. Bueno, como digo, no tengo ni palabras prácticamente para describir este vídeo. Sé que es muy diferente a los vídeos que suelo subir a este canal, pero es que de verdad que me hacía muchísima ilusión. No sé, es como cuando eres pequeño y vienen los reyes magos y estás deseando abrir los regalos. Pues yo tenía igualmente estas ganas de hacer este vídeo. Así que dejad los comentarios que creáis, dejadme vuestra opinión, dejadme ideas y contad con que quiero contar con vosotros a tope para que en los próximos vídeos, pues, iros dando un poquito más de información. Y sobre todo, pues, contar con vuestro feedback para poder avanzar en todo esto. Yo que sé, llenar una pared con vuestras frases, o elegir los colores, o dar su opinión en cuanto a cómo gestionar algunas cosas. Me hace mucha ilusión, de verdad. Así que, un fuerte abrazo, compañeros. De verdad, infinitas gracias por todo el apoyo que me dais día a día, por todo el apoyo que me habéis dado durante todo este tiempo, todos estos años. Y comentad que, como hemos dicho antes, somos Power Explosive y ahora podéis encontrarnos en Madrid. Un fuerte abrazo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!